Recorrer senderos, montañas, lugares por los que se ha dejado huella, incluso abrir nuevas rutas, es la esencia del trail running, un deporte que nos permite descubrir la naturaleza. Hay más o menos cinco años empecé a subir al peseta, divertirme con la montaña, jugar con ellas y empecé a crear el grupito de trail running, entrenamos todos los días, cinco de la mañana nos gusta mucho ver el amanecer, los miércoles hacemos fonditos, 10, 15, 20 kilómetros, 30, es algo, es algo, algo pues no tiene palabras, lo que uno alcanza a ver cuando se monta una montaña. Este grupo de urraeños que se ha fijado la meta de crecer pero también de descubrir nuevos espacios del territorio y hacer deporte, van a paso lento, en otras ocasiones aceleran su caminar, pero en todo momento llevan fija una meta, un destino lleno de sonidos e imágenes fantásticas. ¿Qué se descubren en cada kilómetro? Pues yo quiero decir a la gente que este es un deporte sano, un deporte que da muy buen nivel, un deporte que usted a pesar de que mantiene pues lo que te dije, nivel, te enseña y conoces mucho de nuestro municipio, Urrao, Urrao es demasiado grande, lo poco que hemos andado pues no alcanzamos como a conocer el 5% de nuestro territorio, así que mi gente urraeña, bienvenidos al trial running Urrao, anímese en que esto es un deporte muy bueno, demasiado bueno. Es una experiencia maravillosa ya que Urrao está cargada de mucha naturaleza y los caminos son demasiado impactantes, mucho paisaje, unos recorridos fantásticos y para invitarlos a todos a que hagan parte de esto, ahí para todos los niveles, para todas las edades y para que profundicemos en nuestro territorio y conozcamos más lo hermoso que tenemos. Ellos respiran aire puro, por momentos llevan al límite sus capacidades por las exigencias físicas que hay que hacer, pero al final siempre tienen un premio, que no precisamente los lleva a un podium, más bien a una satisfacción común, la cual no tiene ganadores individuales, es todo el grupo que inició el recorrido en el valle y llegó hasta la montaña el que se alza en el pedestal más alto, ahí donde se dice se está más cerca de las estrellas. Recuerden que es este 10 de enero, la ruta del Cachiqueto Neurrao, te esperamos.